¿Qué es la robótica? Capaces de realizar diferentes tareas automatizadas en función de la capacidad de su software. Por definición, un robot es una máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera automática y sustituir a los seres humanos en algunas tareas. ¿Qué es la robótica? Algunas de las ventajas del uso de la robótica son que los robots no se cansan como los humanos y pueden trabajar las 24 horas del día y los 365 días al año. Son más fuertes y precisos que la mano a mano. Se consigue aumentar la productividad con el uso más eficiente que se hace de estos los recursos y el poco margen de error de un robot bien configurado. Como desventaja, reemplazan la mano humana en el espacio laboral incitando el desempleo en empresas y grandes corporaciones. Asimismo, son productos muy caros y poco asequibles para muchas personas. Vamos a enseñarte cuáles son las aplicaciones de la robótica para que entiendas la utilidad que tienen en diversos sectores profesionales. No se puede negar que este es uno de los planos que más beneficios se ha visto por el uso de la robótica y algunas actividades en las que juega un papel fundamental son el transporte de materiales, montaje, corte mecánico, rectificado, desbordado y pulido, pintura, manipulación de plásticos y otros materiales. Hay procesos dentro de la química donde los robots facilitan en gran medida las labores, siendo en la disolución de muestras donde ha puesto un importante avance. Una de las aplicaciones de la robótica en el plano de la física está presente dentro de la exploración espacial. Por supuesto, en el campo medical, la robótica se ha convertido en imprescindible y algunas tareas en las que está presente son mediciones y tareas repetitivas, terapias y rehabilitación, miembros artificiales, robots de soporte a las terapias, rehabilitación o robots para proveer asistencia personal en hospitales, mejorar procesos quirúrgicos, entre otros. Aquí el uso de la robótica se traduce al aporte vital para labores de supervivencia, por ejemplo, desactivar bombas, búsqueda y rescate de catástrofes. Y en el plano educativo es fundamental hacer mención al uso de la robótica mediante habilidades STEM, Science, Technology, Engineering and Math, con procesos sencillos para que los estudiantes logren desarrollar su forma de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.